...de la nota de los vendedores ambulantes, sobre todo en el área turística, lo que podemos hacer es coadyuvar con la oficialidad mayor y con las autoridades correspondientes, como es Semarnat, con lo que es en el área de playa. Y sí, es bueno regularlos, es bueno, por ejemplo, prepararnos, ahorita estamos en temporada de vacaciones, de hecho se han hecho operativos, que ha hecho oficialidad mayor, con Profeco, con CAPTA también está haciendo operativos, ¿por qué? Porque esto va a regular desde los precios que se manejan para los vacacionistas, sobre todo siempre para dar un buen servicio. Un proyecto ya de hecho está trabajando obras públicas, con un área que tenemos ahí de proyectos, donde están trabajando sobre el mantenimiento de los monumentos que ya existen, sobre todo. Ahorita se está manejando, darles mantenimiento. Ahí sí le corresponde a obras públicas, ahí está el tema, pero sí me consta que hicieron una revisión de todos los monumentos, yo estuve viendo el personal y no tengo los números, pero sé que lo van a hacer.